Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno no tengo ni ganas ni de deciros lo de siempre de hola mis babies porque es que es repugnante. Vamos a hablar efectivamente de los juicios que se están celebrando a día de hoy en Francia por ese hombre, ese marido que dormía a su mujer para luego hacer cosas terribles tanto él como permitir y contactar con otros hombres para que siguieran haciéndole esto. Os voy a contar más detalles acerca de lo que sucedió pero es me parece repugnante y pone de manifiesto la indefensión que tenemos las mujeres ante esto y que en muchas ocasiones somos vistas por ellos por muchos hombres como simples objetos. Este caso en concreto lo pone de manifiesto y sé que me vas a decir Antonio José que tú no eres igual que tú eres diferente que tú no eres igual que todos vale perfecto si te das por aludido cariño por algo será pero no estoy hablando de todos los hombres estoy hablando de que en muchas ocasiones nos sentimos así por ejemplo estoy grabando esto el domingo 8 de septiembre el viernes que fue el último la última firma de libros fui a celebrarlo con unas con unos amigos en casa de otro y llegamos una amiga yo antes a esa casa y vinieron dos tipos a decirnos cosas cuando claramente estamos súper incómodas como claramente nos íbamos moviendo hacia un lado en plan de dejarnos en paz y ahí seguían se notaba perfectamente que nos estaban incomodando que no nos está gustando la situación y seguían y levanten la mano por favor todas las mujeres a las que en algún momento les ha pasado algo así en que en algún momento se han sentido incómodas se han sentido molestas se han sentido ultrajadas porque en este caso otro hombre estoy segura que el 99,9 por ciento de las mujeres os habéis sentido así es que estoy completamente segura y es un asco por decir una mierda sinceramente así que nada es un caso muy muy duro ya seguro que lo sabéis y seguro que lo habéis escuchado y pues no voy a enrollar mucho más antes de comenzar ya sabéis que si os gusta mi contenido se agradece un like compartir y todo esto que ya sabes así como que sepas que subo contenido también en instagram en tick tock y que también tengo un podcast de sectas y cosas turbias el código así que no me rollo más y comenzamos todo esto comienza con un matrimonio un matrimonio bien avenido un matrimonio que tuvo tres hijos en francia donde parecía ir todo bien este matrimonio estaba compuesto por dominic él y es él ella el apellido es pelicot por cierto y en el caso de giselle llevaba ya bastante tiempo perdiendo peso se le caía el pelo y tenía pérdidas de memoria su familia sus hijos sobre todo le decían que por favor fuera al psiquiatra porque creían que podía tener alzheimer en este caso sin embargo a finales de 2020 exactamente el día 2 de noviembre de este año fue citada por la comisaría por unos policías concretamente una comisaría del sur de francia donde le contarían que su marido con el que llevaba casada más de 50 años había estado mezclándole todas las noches bueno o prácticamente todas las noches benzodiazepinas somníferos con la comida con la cena para que ella se quedara dormida y vio él mismo mientras lo grababa mientras hacía fotos y también se ponía en contacto con otros hombres como si fuera bueno anunciando que si querían podían también hacer lo mismo o sea vio a una mujer inconsciente estos hombres no os penséis que son pendencieros o gente tirada de la calle no 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 estamos hablando de un poco de todo no o sea camioneros soldados carpinteros obreros guardia de prisiones enfermeros expertos en informática que trabajaba para un banco un periodista e incluso un hombre jubilado con nietos el baremo va de hombres de 26 años a 74 años y algunos tienen incluso hijos hijos y nietos bien vamos a ponernos en un momento en la piel de giselle en el momento en el que ella es citada por la policía yo no sé supongo que la prepararon para eso ella explicaba que en un principio no se reconocía porque no lo recordaba no recordaba absolutamente nada que claro todo esto llevó a que ella se pensara que efectivamente tenía problemas mentales pero no o sea todo esto se lo estaba causando su marido ella dijo mi mundo aquel día se hundió había construido una vida feliz en familia con nuestros hijos y de repente descubrí un mundo un mundo de pesadilla alucinante mente cruel y obscena un mundo de barbarie desalmada en las fotografías tomadas por mi marido estaba sin nada cuando los hombres se sucedían para mí me trataban como una muñeca de plástico no se trataba de escenas de el padre de mis hijos fotografiaba bio escenas en las que participaba uno o dos hombres incluido el padre de mis hijos se trataba de crueldad gratuita contra una mujer convertida en un objeto que se usa se vio y se tira la propia giselle para que veáis esto ella consideraba su marido una persona buena para que os hagáis una idea ella giselle llevaba con su marido 10 desde los 18 años perdón y lo consideraba como una persona cariñosa y considerada no recordaba en ningún momento nada de lo que sucedía ni que ningún otro hombre le hubiera hecho nada todos estos hombres que contactaban con dominic a través de un un foro que él mismo había creado que ponía o sea que era tenía el título de sin su consentimiento eran personas del barrio o cercanas incluso a tanto dominic como a allí es de él que ella misma se encontró en más de una ocasión en panadería en el supermercado y todo esto sin que ella se enterase de nada pero estos hombres sabían que probablemente la noche anterior le estuvieran vio es que no de verdad no de crédito en serio y como se estaba contando dominic era un hombre normal él era electricista de formación empresario y le gustaba ir mucho en bicicleta y era el típico hombre que era bueno con todo el mundo que saludaba a todo el mundo sea que nadie se podía esperar esto pero es que si lo que te conté yo te parece fuerte he de decirte que tú te estarás preguntando vale marta cómo es posible que la policía le acaba diciendo cómo se desarrolla todo como la policía acaba diciéndole a giselle esto no de las grabaciones que es lo que ha sucedido para esto que tengo que contar que cuando giselle se jubiló decidieron marcharse de parís de donde este matrimonio de giselle y dominic estuvieron viviendo durante mucho tiempo y tuvieron a sus tres hijos se mudan a una casa con jardín y piscina en mazano una pequeña ciudad al noroeste de aviñón sus tres hijos ya eran grandes no vivían en casa y los recibían cada dos por tres porque los hijos de la pareja ya eran padres algunos de ellos ya eran padres y cada dos por tres lo recibían en casa porque como ellos tenían una casa con piscina pues lo recibían o hacían yo que sé que te digo pues como pasa aquí a una paella los domingos y cosas así no es más la única hija de este matrimonio porque son tres hijos pero una es una hija que es la del medio dijo nos recordaba felices o sea sentía que esto una familia feliz sin embargo en 2020 en septiembre de 2020 tres mujeres denunciaron que dominic les grabó por debajo de la falda en una tienda de comestibles y el propio hombre de seguridad el guardia de seguridad también se dio cuenta de esto y fue entonces cuando fue detenido en ese momento dominic no era la primera vez que se dedicaba a grabar a mujeres o sea como por debajo de la falda la policía como ya tenía una denuncia anterior de que este hombre ya había hecho esto incauto dos móviles dos cámaras y también decidió ir a su casa para quitarle los en este caso el ordenador aparatos electrónicos tarjetas de memoria y todo ese tipo de cosas y sería en ese momento cuando se hizo un registro de sus ordenadores y todo esto cuando la policía encontró un primero una primera carpeta con 300 fotografías de una mujer la que una mujer que estaba haciendo vio recurrentemente por él y también aparecían otros hombres y esta carpeta les llevó a otra carpeta más donde finalmente se encontraron una barbaridad ingente de fotos y de vídeos donde todo el rato aparecía su mujer esta carpeta por cierto se llamaba y donde él pues esto a veces grababa a veces participaba a veces participaban dos a veces participaban tres y también se encontró en mensajes de skype donde dominic hablaba con otros hombres donde planeaban bueno el hecho de que este hombre x fuera hasta su casa para vio a su mujer para la satisfacción del hombre y también para satisfacción de dominic que por cierto no cobraba ni un euro por esto además en otros mensajes dominic se jactaba de lo que estaba haciendo con su mujer todo esto al parecer comenzó ya en 2011 en el momento en el que ellos estaban viviendo en el que matrimonio estaba viviendo en parís y ya pues continuó hasta mazán que es donde estaba viviendo en el momento en el que ocurrió todo y desde el momento en el que se le comunicó pues allí es él hasta ahora ella ha estado con la policía clasificando todos los vídeos ha tenido que zambullirse en esos vídeos terroríficos donde a ella le hacían cosas horrorosas cabe aclarar que ella no fue la única víctima sino que también se encontró una carpeta que se llama alrededor de mi hija donde aparece fotos de la hija del matrimonio que se ha puesto el seudónimo de caroline pero se cree que no se llama así pero bueno por supuestísimo mantenemos este seudónimo donde aparece pues eso sin nada que no te imagínate dominic ya ha dicho que nunca tocó a su hija pero bueno le has hecho fotos hasta qué punto te podemos creer caroline por cierto la hija de este matrimonio cuando se ha enterado de todo esto imagínate el shock decidió escribir para darle voz a esta cosa tan repugnante y el libro se llama y te dejé de llamarte papá yo este libro solamente lo he encontrado en francés tanto en audiolibro como en escrito así que si os interesa yo no creo que tardé mucho en hacer la traducción dado la relevancia que está tomando este caso total lo que yo te estaba contando es que gracias a la perseverancia de de giselle se ha podido identificar 51 hombres que salen justamente en estos vídeos aunque se cree que hay más de 90 cuando dominic fue detenido él explicó que sentía que tenía una enfermedad no que le gusta el ver y también le gusta el modo o sea como si se pudiera escoger esa categoría que lo hacía pues para vestir a su mujer y hacerle cosas que ya no quería de normal y que pues también quería ver cómo le hacían otras cosas como le hacían esto otros hombres que eso le creaba el satisfacción y que a pesar de que sabía que su mujer no quería hacerlo pues bueno pues lo vas a hacer y pues te tomas este tipo de sustancias porque yo lo diga o sea poniendo en peligro a su mujer de todas las formas posible porque al final todo tiene su riesgo porque vete tú a saber qué cosas le podían haber pega es que bueno es que no no voy a entrar ahí porque es que me parece demasiado soez entenderme y pues como te estaba contando él dominic se ponía en contacto con los diferentes hombres por esta sala de chat un chat un foro donde hablaba con ellos para que vinieran a casa este chat por cierto ha sido clausurado porque resulta que es un chat que no está moderado y que en el cual se han encontrado conversaciones entre personas que luego han cometido algún tipo de delito se cree que en este chat en esta sala de chat ha sido parte fundamental en más de 23.000 delitos o casos policiales tanto en este caso debió como de charlas entre personas para hacer algún tipo de delito el que esté una vez el hombre en cuestión fijaba día y hora con dominic él ponía unas reglas una de ellas era que se llegaba en coche tenía que aparcar a unos metros de distancia no podía aparcar delante de casa normalmente el punto indicado era un colegio tenía que llegar caminando tenía que ser muy sigiloso no podía llevar colonia ni olor a tabaco para que no se despertara en este caso giselle tenía que calentarse las manos en un radiador para no despertara con las manos por las manos muy frías y se debía de quitar la ropa en este caso en la cocina para que nadie se dejara ninguna prenda de ropa y que ella pudiera relacionar o acordarse de algo por la mañana además se ha descubierto mensajes de dominic a un hombre en concreto que le gustaba a practicar el hecho de bueno pues salas de intercambio y todo esto y dominic le insistía todo el rato todo el rato a participar en esta aberración el hombre finalmente dijo que no quería participar en esto pero en ningún momento denunció hubo otro caso de otro hombre que también se enteró de esto y que decidió no participar porque le sentía que era demasiado escabroso demasiado repugnante pero no denunció en ningún momento por otro lado se ha sabido que un hombre que sí que participó en todo esto ha seguido los mismos pasos que dominic y también ha utilizado las benzodiazepinas para en este caso hacer dormir a su mujer y hacer lo mismo que dominic así que este hombre aparte de ser llevado al banquillo por lo que hizo allí ser en este caso también ha sido llevado al banquillo por lo que le ha hecho a su mujer evidentemente estas 51 personas que están sentadas en el banquillo no quieren dar su cara porque son padres son maridos son gente buena no teoría son gente integrada completamente en la sociedad y pues ahora no son tan valientes y no quieren salir en la televisión porque tengo que decir que Giselle aunque no tenía por qué ha sido una mujer súper valiente y según su abogada ha dicho que la vergüenza no tiene que estar de su lado sino que la vergüenza tiene que estar del lado de los acusados y ha decidido y ha pedido que este juicio sea a puerta abierta ella ha salido todo el rato con la cara bien alta diciendo sí o sea a mí me hicieron esto pero sobre todo ha pedido que se haga muchísima publicidad y repercusión de este caso para que se sepa la realidad de muchas mujeres y sobre todo para que a esos asquerosos se les caiga la cara de vergüenza y no solamente haya una pena en este caso pena de cárcel sino que también tengan su pena social no también tengan su condena social por otro lado de todos estos acusados solamente 20 han reconocido los cargos todos los demás dicen que ellos no lo sabían que pensaban que todo esto un juego de rol y que pues en este caso Giselle se estaba haciendo la dormida o que todo era consensuado cosa que claramente se sabía que no porque si te hacen aparcar lejos hacer toda la parafernalia de calentarte las manos y todo eso tú sabes aparte que en los vídeos se podía observar claramente que ya no sabes que estaba completamente inconsciente y quizás algo que me parece súper heavy es que se está relacionando a dominic con otros dos casos muy fuertes y uno tiene que ver con terminar con una mujer os explico resulta que se tomó una muestra de adn de dominic y se decidió por red dado el contexto los años donde sucedió todo esto desde 2011 hasta 2014 los investigadores pensaron que su caso coincidía con otros dos más uno de ellos fue por él por vio y por acabar con ella por a una mujer de 23 años en 1991 esta mujer por cierto se llamaba sofi name es un caso que sigue sin resolverse y que sucedió exactamente el 4 de diciembre de 1991 y se cree que puede estar pues eso involucrado él dice que no que absolutamente no pero dominic sí que ha aceptado una bio o sea haber vio a una mujer que también se le ha acusado no o sea también se le ha acusado de eso y él sí que acepta que lo hizo que le hizo eso a otra mujer pero ni a completamente lo que le hizo a esta otra mujer a sofi name que bueno pues acabaron con ella mucho mucho un argumento decir que las personas que cometen estos actos son personas locas enfermas mentales con trastornos psicológicos este argumento es problemático y quiero analizar lo primero es que al reducir todos estos actos a problemas graves de salud mental estás obviando todo un sistema que permite da igual que haya un caso donde la persona sí que tenía un problema psicológico esto no se trata de analizar un caso es un problema colectivo y es analizar un patrón la correlación no implica causalidad aunque el hombre que realiza estos actos tenga un problema psicológico no podemos hablar de causa y efecto no sólo por ese problema psicológico comete sus actos hay muchas más variables alrededor otro factor importante es que con este argumento estigmatizas a las personas con problemas psicológicos estereotipo de personas agresivas no hay más actos violentos dentro de la población psiquiátrica de hecho a veces no ejercen más violencia sino que la reciben el otro punto es que hay que desmontar la idea de las personas normales se me viene a la mente el documental de tamayo que acabo de ver y que os recomiendo mucho donde el protagonista es un señor muy normal muy amable muy famoso en el pueblo estuvo cometiendo abusos de muchísimos años con muchas denuncias una sentencia y no iba a la cárcel en este documental se ve claramente la impunidad la vergüenza que hay alrededor de las víctimas y como curiosamente el que comete estos actos el agresor no siente vergüenza y se repite también la famosa frase era una persona súper amable a todo el pueblo le sorprende y en este tipo de frases también está la explicación que nos lleva a decir esta persona estaba loca tenía un trastorno psicológico y todo esto porque como seres humanos necesitamos dar una explicación a la maldad no nos entra en la cabeza que una persona normal que nos podemos encontrar por la calle en cualquier momento haga estas cosas un padre normal un médico un profesor un amigo de mi familia incluso un amigo mío y entonces la explicación que se nos ocurre es la locura y sobre todo una manera mucho más rápida de llegar a una conclusión porque es mucho más incómodo y duro asumir todo lo que hay alrededor de estas noticias y no la mayoría de veces no tiene nada que ver con un problema de salud mental todos los acusados se enfrentan a penas muy considerables si es verdad que este caso está trayendo muchísima cola entre otras cosas porque según el código penal en francia la bio se es considerada así cuando hay pero eso no está bien porque no tiene por qué haber eso para ser una bio ok y más en este caso que además hay química siento no decir las palabras pero de verdad lo siento ya sabéis cómo es youtube todo esto a mí me deja una reflexión clara y es que este hombre se creía imbatible este hombre se creía por encima del bien y del mal tanto que se podía permitir según él y según su cabeza tener un registro total de todas las bio grabadas que por cierto estaban grabadas con una cámara semiprofesional y las tenía etiquetadas y clasificadas por el nombre y el aspecto de las personas que iban a su casa no si por ejemplo era un jubilado por eso que se cristian el jubilado si por ejemplo era un bombero josé julian el bombero entiéndeme entonces las tenía todas clasificadas y no os penséis que las tenía demasiado ocultas o sea este hombre se llevaba tantos años haciéndose su mujer y viendo además la decadencia que iba teniendo su mujer no la pérdida de peso que se sentía mal dolores físicos la pérdida de memoria porque tú imagínate no te levantas de la cama por la mañana dices vale he dormido pero desde la cena hasta la hora de dormir que hice y eso desde 2011 hasta 2020 son muchos años haciendo así sometiendo al cuerpo de una persona a cosas terribles terribles por lo que le estaban haciendo esos hombres y lo que le estaba haciendo el que al final le consideraba un hombre bueno y los hijos saber o sea enterarte que tu padre está haciendo algo así de verdad es tan so es es tan repugnante y lo que os decía o sea medicar a una persona bueno es que se dice que en un año este hombre llegó a comprar 450 no sé si pastillas o cajas entiendo que pastillas que también es en plan esto no se regula aquí en españa las vencido de acepina están súper reguladas tú no puedes ir a una farmacia decir damondiazepam tienes que pasar primero por el médico entonces no sé cómo funciona realmente este caso pero claro el tomarte una cantidad tan grande como para no acordarte de nada tiene que ser una cantidad bastante elevada porque no sé si algún momento os habéis tomado donde hace para alguna vez en nuestra vida pero sí que te deja completamente caos y dormido pero si te levantas a mirar cualquier cosa eres consciente o sea le tenía que medicar muchísimo para que ya no fuera consciente de absolutamente nada y se lo olvidará todo y saber que tu marido es que es que no para darle vueltas de verdad estoy completamente en shock he de deciros y lo digo yo que tengo ahora voy a cumplir 33 años de aquí a no mucho y lo digo desde pues eso desde aquí al final igual muchos de vosotros es más jóvenes que yo tener cuidado con la persona que tenéis al lado de verdad tener cuidado porque nunca se sabe pero sobre todo esto que decir que esta no es la primera vez que escucho algo así cuando yo era testigo de jehová esto no debería contarlo pero bueno como no decir nombres y hace muchos años hace muchos años de esto y realmente no sé nada de esas personas y fue me lo contaron o sea no fue saberlo absolutamente o sea a ciencia cierta me lo contaron simplemente os tengo que decir que cuando yo era testigo de jehová ya sabéis que dentro de las en este caso los testigos de jehová y seguramente muchos otros cultos se ocultan nunca mejor dicho cosas muy tenebrosas yo tenía una amiga dentro de la congregación que como al final tampoco hay tantísima gente tú te haces amiga de gente pues más mayor más pequeña yo tenía una muy buena amiga que era mucho más mayor que yo os digo que me doblaba la edad o sea si en ese momento yo tenía 14 ya tenía pues 30 no y ella pues claro también se relacionaba con gente más mayor a mí esta chica y de verdad no creo que sea no creo no no me miente no me mintió y sé que se lo dijo la mujer vuelve a repetir tenía 14 años yo no sabía nada de la vida en ese momento ni nada pero a mí esta amiga mía me contó que una pareja un matrimonio de la congregación bueno en este caso la mujer se enteró limpiando que en su casa había como picardías y cosas así que ella jamás se había comprado y que se acabó enterando que su marido le daba este tipo de cosas para que se durmiera y poder ponerle esas ropas que al hombre le gustaba pero como ella pues no sentía cómoda haciendo ese tipo de cosas pues no se las ponía vuelvo a repetir tú me dices porque no lo denunciaste es bueno es que era una niña no sabía nada esto me lo contaron no sé si es verdad o mentira entiendo que sí que es verdad pero o sea no es la primera vez que escucho esto y no me sorprendería en absolutamente nada que a más de una persona le haya pasado cosas así sea porque hay muchísimos casos de por ejemplo te vas de fiesta tomas según qué cosas no te acuerdas de nada y luego de repente te sientes mal o te duele una cosa te duele otra es que me parece de verdad por favor yo al menos estoy harta de tener que poner el foco en mí o que seamos nosotras las que tenemos que tener el foco de que tenemos que ir con cuidado basta ya y por favor que en esta sociedad hayan hombres que no se aprovechen de las mujeres en este caso ya no se aprovechan en este caso ya es un delito con bueno tal con luces de neón así que nada chicos sé que es un vídeo un tanto diferente es un vídeo bastante cortito pero necesitaba hablar con hablarlo con vosotras porque me parece demasiado loco este caso no no sabía si hablarlo porque como todavía no hay la resolución pero bueno la resolución seguramente os la daré en otro vídeo y es que además me lo pedisteis muchísimo en la firma de libros o sea en la firma de libros me lo dijisteis tienes que hablar de esto ya que estoy ya que estoy acabando me gustaría saber si queréis que hable del caso de daniel sancho ya como para terminar y ahora sí que sí pues nada me despido hablamos en el siguiente vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara